No quiso ser auxiliada. Una mujer fue hallada durmiendo en estado de ebriedad en plena vía pública en inmediaciones de los girones Tacna y Huánuco en la junta vecinal de Yanama. La mujer de aproximadamente 25 años fue encontrada sentada, durmiendo apoyada en un poste. Fueron los vecinos del sector que ubicaron a la mujer a tempranas horas y alertaron al serenazgo de Huancayo, quienes al llegar al lugar procedieron a verificar sus signos vitales para brindarle los primeros auxilios. Sin embargo, ella no quiso ser atendida. Tras la negativa de la mujer para ser auxiliada, los agentes la llevaron hasta la vereda esperando que reaccione a los estímulos y así poder ser trasladada a su domicilio.